La cumbia dominicana La cumbia dominicana En la playa de la romana cantaré mi melodía En la playa de la romana cantaré mi melodía Y me voy por la mañana y regreso al otro día Y me voy por la mañana y regreso al otro día Y me voy para la romana Y me pude Paso por Higüey Y me voy para Tomayor Y me pude Paso por El Seigo Y me voy para San Pedro Y me pude Para Boca Chica Y me voy Para San Isidro Y me pude De nuevo a la capital En la playa de la romana cantaré mi melodía En la playa de la romana cantaré mi melodía Y me voy por la mañana y regreso al otro día Y me voy por la mañana y regreso al otro día Y me voy para la romana y regreso al otro día Y me voy para Tomayor Y me pude Paso por El Seigo Y me voy para San Pedro Y me pude Para Boca Chica Y me voy Para San Isidro Y me voy por la capital 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 Gracias por ver el video.